Solo el 10% de las casas hogar cumplen con los estándares mínimos con los que se debe de ser tratado a esos menores que se encuentran bajo su abrigo y protección. ¿Pueden estos hogares dar la restitución de los derechos violados de los menores? Esta es la tercera parte del reportaje Los Olvidados que publicamos en el 2014. Los menores en abrigo y protección deben contar con la creación de un proyecto de vida, guardar relación con su familia de origen que se vele por su situación legal, vivir con acceso a la salud física y psicológica, educación escolar y formación laboral y en cuanto a infraestructura el lugar debe ser accesible. 15 estándares mínimos con los que deben contar los niños y adolescentes, pero que son opuestos a la realidad ya que 117 de las 130 casas hogar no los cumplen. Obviamente esto no siempre es posible, ¿por qué? Porque normalmente establecer un estándar implica contar con recursos para poder hacerlo. El director del Consejo Nacional de Adopciones explicó que una encuesta reciente mostró que una de las razones principales de las casas hogar era el aspecto económico. Hay 5.500 niños albergados y de ellos solo el 5% están declarados como adoptables. Una de las dificultades que marcan las supervisiones del Consejo se encuentra en la ley, explicó Velázquez. Porque si bien es cierto el Consejo Nacional de Adopciones de conformidad con la ley es la autoridad encargada de autorizar, supervisar y monitorear a los hogares que se dedican al abrigo de los niños, por el otro lado, la ley no define sanciones. Consecuentemente, no obstante, nosotros identificamos deficiencias, no podemos proceder a la sanción de estas entidades. Un trabajo que cae en eligencia según Refugio de la Niñez debido a no cumplir con los estándares mínimos solo condujo a la muerte de Patricia Morales de 14 años. Por otra de sus compañeras que estuvo encerrada cuatro días como método de castigo en la casa hogar seguro virgen de la asunción que pertenece al Estado. Pero nosotros consideramos que las supervisiones que el Consejo ha hecho han sido supervisiones deficientes por cuanto que tenemos a la vista una condena moral de la Procuraduría de Derechos Humanos que evidencia esa falta de condiciones. El asesinato de la menor empujó al refugio a interponer una denuncia contra el Estado de Guatemala. Por su parte, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia tiene como presupuesto 94 millones de quetzales. Actualmente trabaja para separar a las niñas que han sufrido por violación de las que han sufrido por trata. Se les da una atención personalizada, los cambios se pueden dar. Estas niñas hoy están muy estables emocionalmente. Ya estamos teniendo temas de socialización, temas de un plan de vida, un plan posterior al salir del hogar de protección. Por otro lado, Bielman indicó que en la actualidad en el hogar seguro hay 586 niños y adolescentes albergados y que se trabaja para separar a las menores que han sufrido de violencia sexual de las que han sufrido por trata. Resaltó que se puede evitar el ingreso a la casa hogar del 50% de los niños puestos bajo protección y abrigo, por lo que en julio se tiene previsto abrir una sede que tratará el tema. Vamos a poner toda esta estructura a disponibilidad de los jueces para decirle, señor juez, no lo institucionalice. Trabajemos con un niño, trabajemos con su familia, trabajemos con sus padres. Si este niño no puede permanecer adentro de su familia, entonces busquemos una familia ampliada, una familia extendida, alguien de su o incluso de su comunidad que pueda atenderlo, que pueda cuidarlo y que pueda tenerlo, pero no lo institucionalicemos. Nosotros nos damos cuenta que los dos sistemas están fallando, tanto el sistema natural de protección, donde hay padres abusadores y violentadores, y también llegan posteriormente a un sistema de protección jurídica y social del Estado, donde el Estado también se convierte en un reproductor de esta violencia. Con la demanda del Estado, espera obtener resultados positivos para la niñez y la adolescencia. El objetivo de lograr realmente es que en la condena se pueda emitir una revisión de todo el sistema de protección jurídica y social. Creemos e insistimos nosotros que no es un problema solo de la Secretaría de Bienestar Social, que es una responsabilidad de todas las instituciones del sistema de protección, que son aproximadamente 19 instituciones. Creemos que lamentablemente existe poca articulación y poca coordinación entre instituciones, lo que hace que en lugar de que existan condiciones de protección, existan condiciones de desprotección. En el siguiente reportaje le contamos qué sucede con los adolescentes que huyen de los hogares. Para el 2014 ya habían 2.966 alertas Alba Kenneth activadas. La unidad de alerta Alba Kenneth reporta hasta la fecha 13.618 activaciones, desde que inició ese método de búsqueda de menores por desaparición, de las cuales han sido desactivadas 10.652, quedando aún 2.966 desaparecidos. El jefe de la unidad de búsqueda, Harold Flores, explicó que pidió la revisión de 400 expedientes en el RENAP, ya que hay casos de adolescentes que huyeron por cuenta propia y otros que alcanzaron la mayoría de edad. Para el 2010 se activaron 243 alertas por desaparición, en el que quedaron vigentes 33. En el 2011 el número aumentó a 984 alertas y quedaron pendientes 150. En el 2012 el número superó los datos anteriores al llegar a 4.487, de las cuales 1.000 continuaron en paradero desconocido. Para el 2013 se reportó 5.545, permaneciendo perdidos 1.104 niños y adolescentes. En el 2014 hasta la fecha tenemos un reporte de que se han activado 2.359 alertas. De estas 2.359 alertas tenemos aún activas 679. De estas 679 alertas que aún tenemos activadas, pues un 80 por ciento ya han sido los menores localizados, están en poder de sus progenitores, pero aún no hemos desactivado la alerta en virtud de que no han sido presentados a una institución, ya sea al Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación o acá mismo a la unidad operativa de alerta Alba Kenneth. La situación por la que desaparecen los menores son diversas. Una de las fuertes es por decisión propia e influencia. Solo en el 2013 de los casos hallados se identificó 1.800. Del rango de lo que corresponde a los adolescentes, tenemos casos de que muchos de ellos se han fugado tanto con el novio o con la novia. También tenemos un porcentaje bastante alto de que es por decisión propia o a veces o muchas veces influenciada hacia los adolescentes por los cuales ellos deciden abandonar su hogar. Entre las alertas que se activan también están los reportes de los adolescentes que se fugan de la Casa Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de la Secretaría de Bienestar Social. Durante el 2014 han habido 24 fugas o abandono de proceso. De ellos dos regresaron al albergue. La Secretaría de Bienestar Social no informó de cuántos se fugaron en el 2012 y 2013 y permanecen aún desaparecidos. Flores resaltó que hay niños que aparecieron pero que la alerta no se puede desactivar hasta que no se les haga un dictamen psicológico para determinar que no hayan sido víctimas de un ilícito penal. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño exige a los estados garantizar el interés superior de las niñas y los niños para que crezcan en un ambiente familiar. Así lo publicó UNICEF en su campaña Habla por mí, idea de crecer en familia que se destruye al tener una infancia en el limbo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.